Saludos, regresamos en esta transmisión especial a la Convención Anual de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología Intervencional que se celebra en el área de Isla Verde. Me acompaña un pasado presidente, pero también es director de cardiología del Mayagüez Medical Center. Y vamos a hablar primero de la especialidad y de una de las principales condiciones que tratan y que intervienen para evitar muertes y mejorar calidad de vida. Así que muchísimas gracias al doctor Héctor Martínez por estar con nosotros. Gracias Mayra por esta oportunidad y le queremos dar la bienvenida a todos aquí a nuestro meeting anual de la Sociedad de Cardiología Intervencional. Claro, fibrilación atrial, ¿cuán prevalente es entre las condiciones que ustedes tratan a nivel de su especialidad? Pues es un tremendo tema Mayra y específicamente aborda a nuestra especialidad y la razón es la siguiente. Fibrilación atrial es la arritmia más común del mundo. Básicamente es cuando los pacientes sienten que el corazón le palpita, que le brinca, que dicen que va como que muy rápido. Y nos damos cuenta porque estos pacientes nos llegan a la oficina y me dicen estoy cansado todo el tiempo. Y yo les explico que es como si estuvieran haciendo ejercicio todo el tiempo. El pulso del corazón normal es entre 50 a 100 pulsaciones por minuto. Ya estos pacientes tienen más de 100 pulsaciones por minuto. La mayoría llegan 130, 140, fatigados, el corazón se cansa y nos dicen que ya no pueden hacer lo que hacían antes. Y nos damos cuenta porque esta arritmia, a medida que el paciente se va poniendo más mayor de edad, más prevalente es. O sea, ese es uno de los factores de riesgo. Por supuesto. Pacientes mayores de 80 años de edad pueden tener una prevalencia de más de 40%. Lo que pasa, Mayra, es que muchas veces no se identifica porque los pacientes no tienen síntomas. ¿Y por qué es prevalente para nosotros? Primero, porque nosotros clínicamente hacemos el diagnóstico y damos una especie de medicamento para poner la sangre más líquida. Y esto evitamos que los pacientes les puedan dar apoplejía, derrame cerebral, lo que le conocen por ahí. Y es porque ese riesgo es 5% por año acumulativo. Hoy día también tenemos una tecnología que estamos hablando aquí en la sociedad, que se le conoce como Watchman, que es un aparato que se utiliza para tapar un área del corazón que creemos que es donde ocurren los coágulos de estos pacientes que desarrollan derrame cerebral. Porque esa fibrilación atrial, ¿qué es lo que hace para que la gente entienda cuál es la relación entre la fibrilación atrial y ese coágulo, la formación de ese coágulo? La razón es, el corazón se divide en cuatro cámaras. Pues la cámara superior es la que está con estas pulsaciones bien rápidas. Y estas pulsaciones son tan rápidas que hacen que el flujo de la sangre sea bien lenta. Y al ser bien lento, específicamente en un área bien particular del corazón que se le conoce como la orejuela izquierda, ahí vemos... Es como un saquito. Como un saquito. Esa orejuela se acumula mucha sangre y eventualmente puede provocar un coágulo. Por eso es que es tan importante dar medicamentos anticoagulantes. Claro, y ese coágulo pues sale de ahí, en ese mismo bombeo y va a alojarse en el sitio menos esperado. Bueno, es una de las teorías que tenemos porque puede ser que ocurra un coágulo de otro sitio en particular. Y por eso es que es tan importante dar esa primera etapa de la anticoagulación. Ya cuando los pacientes no pueden tomar estos medicamentos que son fabulosos anticoagulantes, que no es la warfarina, que quede claro, que no es la warfarina ni el cumadín como le conocen por ahí, son otros medicamentos noveles que se utilizan mucho más seguros. Usted habló de un factor de riesgo. ¿Cuáles serían los otros? Pues el factor de riesgo más común obviamente es la edad. El ser varón también es un factor de riesgo. La edad por encima de 80 años, aunque se ve más por encima de 65 años de edad. Yo lo veo a mucha gente joven que tiene la apnea del sueño y problemas de obesidad, fumadores, alcohol y problemas de la tiroides. Eso es lo más común. O sea que en esta sociedad donde todas esas condiciones han ido en aumento y casi de nivel epidémico, debemos tener muchos casos de fibrilación atrial sin detectar y quizás sin diagnosticar. Por supuesto. ¿Y qué estrategia tenemos hoy día? Qué buena esa pregunta. Esa pregunta me encanta porque hoy día tenemos dispositivos electrónicos que nos dicen a nosotros cómo está nuestro pulso, cómo estamos durmiendo, cómo están nuestras presiones. Y yo no tengo acciones en Apple ni nada, pero que quede claro que el reloj de Apple hoy día tiene un dispositivo que te dice qué tipo de pulsación es la que tú tienes y si tienes la arritmia de fibrilación atrial. Así mismo es. Así mismo es. Específico. Específicamente. Y yo tengo algunos pacientes que yo les digo vamos a comprarnos el reloj y te avisa cuando estás teniendo este problema. Increíble. Es increíble. ¿Y con qué ventaja, doctor, ese conocimiento te va a ayudar a evitar episodios quizás y accidentes? Por supuesto, porque si lo identificas a una etapa más temprana, podemos tratarlo más temprano. Y no solo se trata con anticoagulación, que es lo más importante para estos pacientes, sino que se hacen procedimientos de ablación, que es otro procedimiento que también hacen los electrofisiólogos en Puerto Rico, para tratar de curar esta fibrilación atrial. Porque hay pacientes muy sintomáticos. Es que es como un eje dual. Es importante evitar la apoplejía que le pueda dar al paciente, el derrame cerebral, pero también es importante ayudar a los pacientes con los síntomas, para que ellos se sientan mejor, para bajar el pulso, mejorar su calidad de vida, se sienten menos cansados, y tratar de evitar que el corazón se ponga débil. Porque si no logramos controlar esas pulsaciones, 140, 150, 160, por meses, eventualmente, el corazón llega cardiomiopático, se pone lento, débil el corazón, y esa no es la etapa que queremos que los pacientes lleguen. Y eso tiene que consecuencia, doctor, porque ya sabemos entonces que la mayoría de esos pacientes también son ciudadanos de la tercera edad. Aumenta la mortalidad dramáticamente. Súbita, muerte súbita. Pues mira, pudiese ser que la enfermedad de fibrilación atrial puede provocar que el corazón se ponga débil. Una vez el corazón está débil, sí sabemos que estos pacientes tienen mayor preponderancia para tener una muerte súbita. Pero, hoy día tenemos buenos medicamentos para poder ayudar con ese corazón débil. Tenemos unos medicamentos noveles que ayudan dramáticamente, y tenemos dispositivos como especies de fibriladores, resincronizadores, que nos ayudan a que el corazón bombee mejor la sangre y el paciente se sienta mejor. Hoy día, en el 2022, tenemos muchas opciones. ¿Cuál es el problema? El problema es identificar al paciente en una temprana evolución. Claro, y para eso usted recomendó ahorita, que me parece calidad de primicia, que no lo sabíamos, que hay dispositivos, sin decir la marca, que pueden avisarle a la persona que en efecto tiene fibrilación atrial. Claro que sí, y esto es el futuro. El futuro es Personalized Medicine. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es cómo yo mismo puedo ayudar al médico o a la parte de salud de darle más información sobre lo que yo tengo. Y estos aparatos nos hablan sobre cómo dormimos, cuánto tiempo estamos durmiendo, cómo está el pulso, cómo está la presión, la oxigenación. Se puso muy de moda ahora con la parte del COVID, que gracias a Dios ya estamos mucho mejor. Estamos más cerca del fin de la pandemia. Bueno, el presidente lo dijo, el presidente lo dijo. Wishful thinking, porque no es saludrista. Y él entró en el campo de ustedes. Vamos a dejarlo ahí. Para finalizar, doctor, muchas de estas condiciones de salud vienen acompañadas de estilos de vida que son fatales. ¿Cuál sería la recomendación suya para, además de poder obtener estos medicamentos, ese paciente tenga mejor tiempo? Bueno, pues como te dije al principio, Mayra, apnea del sueño es una asociación específicamente con la obesidad. Específicamente cuando estos pacientes muy obesos con un índice de masa corporal, específicamente más de 40, se acuestan a dormir, tienen un cuello muy grueso, no les entra el aire de noche. ¿Y qué es lo que sucede? Que la pareja nos dice a nosotros, pero doctor, es que se quiere quedar con la casa. Se quiere quedar con la casa, el ronquido, ¿verdad? Y yo le digo, roncar nunca es normal. Y por ende, a medida que el cuerpo entiende que no le está llegando aire, no nos llega el oxígeno, el cerebro identifica que no hay oxígeno y aumenta la presión del corazón. Y es lo que se le conoce como hipertensión pulmonar. Otra causa por la cual los pacientes pueden desarrollar fibrilación atrial. Importante, la dieta. El exceso de sal, el exceso de cafeína, tomar bebidas energizantes, también lo he visto. Tener problemas de la tiroides, muy común, específicamente problemas de la tiroides. Y algunos medicamentos también que aceleran el pulso como medicamentos para rebajar, que a veces se han puesto muy de moda, también pueden predisponer para esto. Y por eso es importante siempre consultar con su cardiólogo. Seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor Martínez, por siempre estar con nosotros y explicarle a nuestra audiencia todos estos temas tan importantes, la mayoría de ellos tratables, algunos incluso hasta prevenibles, pero sobre todo aquí contamos con los profesionales y los servicios disponibles. Gracias, Mayra, por esta oportunidad. Muchísimas gracias y gracias al público por habernos acompañado. Gracias por sintonizarnos también a través de todas las plataformas de la revista de Medicina y Salud Pública. Será hasta una próxima ocasión. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpública.com